¡Suscríbete al canal! Bien, comencemos con un pequeño resumen de la historia, la cual nos muestra un Bruce Banner de 200 años de edad, tal vez un poco más, un Bruce Banner que deambula por la Tierra solo, sin una esponja de radiación gamma la cual está presente en toda la atmósfera de la Tierra, un Bruce Banner cansado no solamente de él, sino de todo lo que conllevó su vida, de todo lo que pasó con la creación del monstruo verde Hulk, quien a pesar de estar solo jamás lo dejará, quien siempre lo acompañará y durante las noches sale, para alimentarse, para odiar a Banner de la misma forma que éste lo hace con él. Durante la historia Banner nos cuenta como termina rápidamente el mundo a través de una guerra nuclear, la cual rápidamente acabó con los humanos y poco a poco con los grandes héroes, villanos y aquellos que lograron sobrevivir murieron de viejos. Nos cuenta como a Hulk no le importó esto, pero no podía soportar a los heridos, a los huérfanos, a aquellos inocentes que sufrían por esto, es por eso que decide ocultarse en una cueva y quedarse ahí durante muchísimos años. Sería hasta que Banner decide salir de la cueva, que éste se encuentra con un grabador, el cual le dice que las otras razas están felices de que los humanos se extinguieran, pero quieren grabar la extinción total de estos y que Banner es el último humano en la Tierra. Es por eso que le da esta pequeña bolita grabadora, la cual seguirá a Banner durante toda, toda su vida, al igual que a Hulk. El cual no solamente graba cómo es el mundo ahora, sino también las pláticas de Bruce, las peleas de Hulk y probablemente a los únicos seres que pudieron sobrevivir junto a estos. Unos insectos de los cuales Bruce se refiere a ellos como cucarachas, los cuales atacan a Hulk cada noche, los cuales lo devoran, que son tantos que ni el monstruo verde puede contra ellos y que al final del día, cuando Bruce regresa, decide ver en este pequeño amiguito como Hulk se regenera. Una historia que nos regala algo bastante triste como un Bruce Banner que se quiere suicidar, que ya está cansado, pero que a la vez está atado a la vida gracias a Hulk. Un Hulk que no quiere morir, que se siente el más fuerte, que dice que no le importa que todos murieran, ya no hay nadie que lo moleste, pues él es el más fuerte y no morirá, él siempre seguirá vivo. Aunque al final cuando Banner ya no está, cuando por fin logró suprimirlo, cuando la mente de Banner por fin murió, éste queda solo, solo, sintiendo frío. A grandes rasgos, esta es la historia que nos cuenta Hulk The End, que para ser sinceros es una historia y una trama bastante sencilla, que lo único que quiere mostrarnos es cómo sería si Hulk y Bruce Banner quedaran solos en el mundo y su conflicto interno entre estos dos. Dejando muy muy de lado la extinción de la raza humana, al igual que la extinción de los superhombres, villanos y excusando que aquellos que lograron sobrevivir, pues simplemente murieron de viejos. Para ser sincero me hubiera gustado que tocaran un poco más este tema, por lo menos explicando que quisieron detenerlo, que hubo gente como Red Richards o los Illuminati que para eso estaban, intentaron detener esta catástrofe, o que gente como Thor terminó yéndose a Asgard, o que por lo menos tienen una explicación de otros héroes o cosas parecidas, ya que me parece que lo dijeron muy al aire. Yo sé muy bien que la finalidad del cómic es enfocarse en Bruce Banner y en Hulk, pero me parece que explicar estas cosas hubiera hecho que el cómic hubiera sido un poco mejor. Otra de las cosas que me gustaron bastante es la narración, ya que siempre me gusta que los personajes narren la historia, que vayan contándotela paso a paso, pero ellos mismos, sin contar con un narrador externo. Y si bien la narración de Bruce es bastante buena, incluso a veces haciendo comentarios muy filosóficos, como que ver a Hulk ser comido por aquellos bichos, es como ver a un pobre animal revolcándose en petróleo, el cual no puede salir, el cual no puede hacer nada, es bastante triste y si te llega el corazoncito. Otra cosa que me gusta es cuando Hulk se está regenerando, diciendo que los ojos es lo último que se regenera, probablemente porque es el alma. Porque los ojos son la ventana del alma, y es lo último y lo más difícil de regenerar, sobre todo en un monstruo sin alma como Hulk. Y aunque como dije, Banner tiene muy buena narración por el lado de Hulk, que no es un Hulk tan pensante, el cual termina expresando sus ideas con ideas muy simples, termina cansando, termina siendo pesado. Porque con estos Hulk no tan pensantes, uno termina esperando mucho más acción, ya que tanto repite lo mismo, ya que son las mismas ideas una y otra vez, termina cansando. Aunque obviamente no podemos pedir que pusieran a un Hulk más pensante como el maestro o el rompemundos, ya que la historia sería totalmente diferente. Lo que me lleva a otra cosa que me molesta del cómic, que es cuando Hulk decide encerrarse en su cueva para aislarse del mundo, para ir a escuchar a los que sufren. Me parece que durante todo este tiempo estuvo viviendo como Hulk, y fue hasta que volvió a salir Bruce Banner que decide salir de la cueva, es decir muchísimos años después. Siguiendo esta lógica de que entre más tiempo pase como Hulk más inteligente, me parece que a este nivel Hulk debería ser un maestro, o por lo menos inteligente como el rompemundos. Aunque bueno, esto obviamente va a variar entre ustedes y yo, ya que ustedes pueden pensar que estuvo transformándose entre Banner y Hulk durante todo este tiempo. A mi parecer se estuvo viviendo como Hulk durante tantos años. Aunque bueno, como dije, si hubiéramos tenido un Hulk más pensante, la historia sería totalmente diferente, así que por ahí pues vamos a dejarlo pasar. Llega de un momento específico, casi al final del cómic, donde Banner habla sobre la mitología de Prometeo, que a mi parecer es lo mejor del cómic, y lo que lo hace un gran cómic. Nos narra como Prometeo a través del barro crea a la humanidad, pero al pensar que Zeus trataba mal a su creación, decide darles el fuego, de donde vino su tecnología, la cual los dioses piensan que esto no sale de mala manera, así que deciden castigarlos abriendo la caja de Pandora, trayéndoles grandes desgracias. Y para Prometeo que les dio el fuego, deciden castigarlo amarrándolo a una montaña para que los buitres coman su carne. Al final del día este se regenerará completamente, para que al día siguiente vuelva a sufrir este mismo castigo. Y lo mejor no es la historia de Prometeo, que de por sí es bastante buena y me gusta, sino que Banner la liga con Hulk, diciendo que Hulk es el símbolo viviente de la era atómica. Ya que podríamos decir que la energía atómica, al igual que el fuego, trajo mucha tecnología, pero que al final del día, los humanos lo utilizaron de mala manera, y se fue su propio castigo, su extinción. Y Hulk, que es el símbolo de esta era, tuvo que ser castigado al igual que Prometeo. Ya que Prometeo fue devorado por buitres, Hulk sería devorado por cucarachas gigantes, que lo comerían cada noche. Tengo que ser sincero, esta es mi parte favorita, aún más que el final, el cual nos narra como Hulk termina quedándose solo. Quedándose con ese cuerpo inmortal, ya que jamás volverá a ver a Bruce Banner, cuyo cuerpo era débil, cuya mente era inteligente, pero Hulk no quería ser inteligente. Él es fuerte y siempre estará ahí, pero que al final del día, cuando Banner ya no está, este es débil y siente frío. Aunque bueno, este es el final para que tú lo interpretes, puedes decir que Hulk termina encerrando a Banner, y que Banner jamás volverá a salir, ya que está cansado de la vida. O el otro, que es más sencillo, que es pensar que Banner murió, bueno, más bien su cuerpo humano, dejando para siempre a este cuerpo inmortal lleno de energía gamma. Para ser sincero, me gusta más pensar que Banner se rindió y que finalmente le da el control total a Hulk, pero bueno, déjame en los comentarios cuál teoría te gusta más, o si tú tienes tu propia teoría, déjamelo abajo en los comentarios, que me encantaría leerla. Además, también déjame si te gustó este video, porque a mí me encantó realizarlo. Bueno, terminamos esta pequeña crítica de Hulk The End, un cómic bastante bueno que como dije, si quieres leerlo, el link está en la descripción, que te llevará a Mega Banana, donde también puedes encontrar otros eventos de Marvel, como de DC, además de cómics, películas, anime, cartoons y mucho más. Por ahora tengo que despedirme, pero no olvides también dejarme qué cómic te gustaría que le hiciera una pequeña crítica, al igual que se la hice a este. Recuerda pasar por mi página en Facebook para ver qué voy a estar subiendo, y ahora sí se despide Calito X Banana, ¡salud! ¡Gracias! ¡Gracias!